Música Esto nació de una mesa de trabajo donde hubo una propuesta por parte de las autoridades de la facultad de cómo podíamos trabajar de forma articulada. Una de las propuestas era dar esa información que a veces no está disponible, que a veces desconoce el ciudadano y en este caso a la comunidad educativa. Queremos dejar herramientas, herramientas útiles de saber qué hacer y a dónde acudir y entonces creíamos hoy traerles cómo acceder, por ejemplo, a los dispositivos de seguridad en el caso de violencia de género, en los casos de violencia, cómo llamar al 911 de una forma eficiente y eficaz. Vamos a trabajar lo que es trata de personas y también conceptos de cuál es la información que hay en las redes sociales, tenemos que poner, que hacen tanto a nuestra seguridad privada y física. Hablamos de algo importante que es la seguridad del paciente, que está dada por los conocimientos que tiene el médico, eso le da seguridad al médico, le da seguridad al paciente, y por qué no seguridad ciudadana también, que necesitan los profesionales y necesitan sobre todo nuestros estudiantes de medicina, de kinesiología y de enfermería. Esto permite educar a la comunidad docente, a la comunidad estudiantil, sobre algo tan importante que es la prevención en seguridad. Y lo que nos han pedido es que sostengamos este trabajo, que sigamos generando estas instancias que le han parecido muy interesantes a las autoridades de la facultad, donde no tan solo vienen a peticionar algo, sino que los invitamos a crearlo en conjunto, abrimos un espacio donde pensamos cuál es la forma de generar una herramienta útil para el ciudadano.